¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de su amigo el Plekker29 Como ya hablé en el título, hoy vamos a estar hablando de cuál es el mejor grabador de pantalla actualmente en el 2020 Así es mi gente, vamos a estar platicando de este tema y les voy a recomendar la mejor aplicación que pueda haber para que grabes tu pantallita No sin antes decirte que estamos regalando mil pesos, así es mi gente, estamos regalando mil pesos para que puedas pedir lo que quieras en la aplicación de Rappi Te voy a dejar un video rapidito para que sepas cómo hacerlo Nos dirigimos a la Store de nuestro dispositivo, le damos clic, le damos clic en buscar, buscamos la aplicación de Rappi La descargamos, la instalamos en nuestro dispositivo, nos registramos como debe de ser, ya que estamos registrados Nos dirigimos en la parte superior derecha donde tenemos ese icono con un porcentaje Le damos clic y nos va a salir esta ventanita donde dice ingresa tu cupón Simplemente vas a ingresar mi cupón, mi código de descuento que es ese de ahí Le damos clic donde dice validar y así de fácil es como puedes obtener mil pesos en envíos gratis en Rappi Ahora si mi gente, dejando a un lado la promoción, nos vamos directo a lo que nos interesa Que es cuál es la mejor aplicación, cuál es el mejor grabador de pantalla actualmente Pues créanme que he probado muchísimos mi gente, en este lapso que llevo haciendo videos en YouTube He probado todos, 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 así literal como te lo estoy diciendo, todos los grabadores de pantalla que hay dentro de la Play Store Cada uno de ellos yo los he probado, lo he testeado, lo he chequeado, creo que hasta lo he subido al canal Y nunca me había encontrado un grabador como este, es el mejor y actualmente es el que yo ocupo Si te vas a preguntar cuál es, de qué me estás hablando Pues el grabador de pantalla que yo te recomiendo es AZ Scream Recorder, así es mi gente Ese es el mejor grabador de pantalla actualmente que yo estoy usando y que recomiendo Pero por qué razón la recomiendo, no porque me paguen, de hecho no me pagan, que bueno sería que me pagaran Pero no es así, sino por su funcionabilidad, así es mi gente Es muy útil este grabador de pantalla ya que nos permite grabar a 1080 Si tu celular tiene una pantalla que da una resolución a 1080, pues este grabador de pantalla te va a venir genial gente Te va a venir muy bien porque nos permite grabar a esa resolución Pero no solo eso, sino que también nos deja grabar a 12 bits, así es mi gente Nos va a permitir que el video pues no se trabe, no vaya así todo lagueado Va a ir fluidito, si lo dejamos a 12 bits nos va a ir muy muy bien mi gente Y también nos deja grabar a 60 FPS Así es, si tu dispositivo te puede dar 60 FPS Pues este grabador de pantalla no va a tener ningún problema porque nos deja grabar a esa calidad Pero no solamente son esas cosas lo que lo hace importante Sino que también este grabador de pantalla nos permite grabar el audio Con un micrófono, ya sea con el de tu celular o con un micrófono externo Pues de alguna de esas dos formas nos deja grabar ese audio y sale con muy muy buena calidad Y es que no solamente es eso, sino que también nos deja grabar el audio interno Así es mi gente, tras la actualización de Android 10 Ojo, solamente si tu dispositivo cuenta con Android 10 ya podemos grabar el audio interno Pero no de todas las aplicaciones que existen en las stores de los celulares Ya que solamente nos permiten algunas aplicaciones que ya se actualizaron con este Android 10 Y que ya permiten hacer este uso A algunos juegos de la misma forma no nos dejan Por ejemplo, Puggy Mobile que es el contenido que subimos al canal Aún no nos permite grabar el audio interno con esta aplicación Esperemos que en futuras actualizaciones La mayoría de los juegos o si no todos ya nos dejen grabar su audio interno Ya que para los creadores de contenido es muy muy importante Otra cosita que también nos permite Pues es escoger donde queremos colocar nuestro documento Este video que grabamos pues nos dice Oye, lo quieres guardar en tu memoria interna O lo quieres guardar en tu memoria externa O lo quieres guardar en una carpeta que tu creaste Así es mi gente, nos da a escoger Donde es que queremos guardar pues nuestro video que estamos grabando Otra cosita que también nos permite esta aplicación Es poder hacer un screenshot Así es, hacerle una captura de pantalla mientras estamos grabando También nos deja estar pintando ahí Dibujando en la pantallita mientras estamos grabando Y algo importante quizá para ti, quizá para alguien más Pues es que no solamente nos permite grabar la pantalla Sino que también nos permite ocupar la cámara frontal Para que nos podamos grabar nosotros Para que se pueda grabar nuestra face Mientras estamos grabando la pantalla Para muchos que están creando contenido Ya sea de videojuegos o de video reacciones Pues esto nos viene muchísimo Ya que así como estamos grabando la pantalla De la misma forma estamos grabando nuestro face Y así nos evitamos, nos ahorramos Pues el grabar nuestra cara Y después grabar la pantalla Con esta aplicación podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo Y por último o quizá lo penúltimo Y no porque sea lo último deja de ser importante Sino que es algo muy muy importante Es que esta aplicación no cuenta con marca de agua Así es mi gente Nos deja grabar sin esa molesta marca de agua Que muchos grabadores de pantalla tienen Déjame decírtelo Hay bastantes que tienen esa molesta marca de agua Y unos casi que ocupan toda la pantalla Pues esta aplicación no mi gente Así como te graba así te pasa el video Con buena calidad, con buena resolución Y con muy buena imagen Ey pero estamos dejando al último Lo más importante Así es mi gente Y es que esta aplicación nos deja ser directos Tanto en YouTube como en Facebook Estas dos plataformas tan grandes Dentro de los creadores de contenido Los que somos Que estamos subiendo muchos videos Y que queremos dar un paso más Pues esta aplicación nos deja ser directos En estas dos monstruosidades de plataformas Si tú quieres crecer tu canal Con esta aplicación te vas a apoyar muchísimo mi gente Por esa opción que tenemos Y es por eso que yo recomiendo esta aplicación Porque como pudiste ver Cuenta con todo mi gente Con todo lo que Alguien que quiera empezar en YouTube Como yo Pues cuenta con todo eso que necesitamos Para poder arrancar desde cero Con nuestro teléfono nada más Y subir buen, buen contenido Videos de calidad a 720 Porque mi dispositivo a esa calidad me deja Pero si tu teléfono te deja a 1080 Pues se va a ver muchísimo mejor La resolución de cada uno de tus videos Y es por eso que AZ Scream Recorder Es actualmente el mejor grabador de pantalla Así es mi gente Por eso te lo recomiendo Y espero que te sea muy muy útil Pero bueno mi gente Eso fue todo de mi parte Ya sabes yo soy Flecker Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis No te olvides de activar La campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cada que estemos subiendo Un nuevo video al canal Déjame tu like Si te agradó este videíto Esto fue todo de mi parte Nos vemos en un próximo video Bye